¡Buenos a todos! Hoy vamos a probar un nuevo juego de Androa llamado Anima Empezamos marcando en la pantallita para comenzar Selecciona tu master Arquero, brujo O Skirmish, no sé que sea Skirmish Vemos aquí, buenos de la clase Más armadura, resistencia mágica Vida Regeneración de vida Tiene pinta de ser tanque Daño mágico, maná y regeneración de maná Mago y arquero Daño físico, velocidad de ataque Me gusta este Nombre de personaje Y creemos Saltamos aquí la introducción Y ahí vemos al Persona GT Ya viene configurado el movimiento Pablo Stacks Bien Y ahí vemos las misiones Hablar Continuar Dice que por aquí abajo tenemos algo Ahí tenemos el Progres, el Questlog Archivos, de momento no hemos conseguido nada Correos, imagino que no tendremos nada Mailbox Esto que es Autorecolletar, puede ser, no sé Y esta opción, ajustes Volumen, sonido Autopic La sombra, la calidad de la sombra Vale Aquí Caen rápido Veamos ahí No creo que he operado en nada Seguimos avanzando Como vemos que arrega bastante rápido Eso es bueno Y llegamos a una ciudad Ahí tenemos un castillito A ver que hay por acá Ritual Si le doy encima no haces nada Le damos a dispararle No puedes dispararle Gamble No tienes suficiente oro Vale El herrero Reparar Quitar sockets O reparar todo ¿Qué más? Hola El vendedor No tiene nada Y el baúl De momento es que no tenemos absolutamente nada No creo que en el baúl tengamos nada tampoco No Seguimos avanzando de momento Tenemos el minimapa que tenemos por acá Una misióncilla Hablamos Continuamos Abrimos Craftear No tenemos jamás ninguna Con lo cual tampoco podemos craftear nada Portalcillo Garden Mismon Crescent Cave Lost City Es un momento por acá El portal es para teletransportarnos De momento aquí no conozco nada Conozco la ciudad Esta en la que acabamos de entrar Y nada más Vamos a seguir por aquí A ver que nos encontramos Está empezando a costar un poquito más cargar esta nueva zona Ahí estamos Va desbloqueando todo poco a poco Eh Esto ya tiene Vale Son de nivel 1 Algo de equipamiento Dale ahí con el arquito Bien Al pasar por encima Eso es Ya recoges todo No sé si habrá equipado A ver que tenemos por acá Equipamos El escudo Identificar Requiere fuerza 2 Y aparte con un arquero con un escudo No se ve en ningún lado Seguridad para un corero Para nosotros no nos sirve para nada Abre el cofre ¿Qué? No das nada Vaya mierda de cofre Eh Dale a este Escudo básico Escudo básico Los arqueros Lo usan escurito Así que No me sirves de nada Moneditas Por ahí arriba nada Más monedas Algo que romper Se ve que no Yo estoy mirando igual demasiado Por la parte de arriba Centrándome bueno Por la parte de arriba Por el minimapa No estoy viendo el mapa De ahí que se me peguen Los minions Aquí cada vez que viene Cada vez que aparecen Los veo tarde Se me pegan demasiado Y Esto supongo que es la barra de experiencia Vemos como la recupera No sé cómo Cómo se va recuperando la vida Poco a poco Otra vez otros escudos Que solo dan escudos Dame un arco decente Para matarlos a todos De un flechazo En vez de darme tanto escudito Nuevo nivel Eso es Misma vida Armadura Archivos nada Por acá Identificar Por una moneda Fuerza 3 Amigo Aquí le podemos Dejar a la fuerza Solo que Este es más de destreza Es un Es un arquero Y esto vender No se puede vender Equipar No Yo quiero venderlo Destreza Necesitarle un punto De fuerza Inteligencia y vitalidad Un punto A la vitalidad También es importante Y Para el daño físico También es aumento También eso Vale Me sirves Y ahora Es que me quedo sin Claro Es que lo que decía yo Me quedo sin arco Y esto fuerza 3 Aquí Para la armadura Tú prosigue A ver si encontramos Un arco decente Que es lo que me interesa Nada más por aquí Joder Que solo salen eso Luego a ver si lo vendo todo No es de experiencia También tengo que Le subí mucho la des Pero Tengo que tener que Meterle también Algo más De De STR Para que pegue un poco más Aunque STR Es más bien para guerreros Pero un poquito Siempre hay que darle No sirve de nada De tener mucho crítico Y mucha velocidad de ataque Si luego no hace daño Y aquí que Tenemos dos rutas ¿Qué es esto de aquí? Recolecta Para una misión Chris Flowers Tú sigo avanzando Más monedas Es una dada dorada Gemas para incrustar Tampoco tenemos ninguna Nos han dropeado Tampoco ninguna Ey Nada Falta la parte de abajo No me dejas Por acá Hay una salida De momento No me interesa Coger la salida Quiero limpiar Todo el mapa este Que me das tú algo Parece que no Pero por aquí Creo que no hay nada más Vamos ahí Aquí ya no hay nada más Esta zona ya está Toda limpia Y el casco Creo que Eh, ¿esto qué es? Puntos de habilidad Tenemos un punto Y el toque no sé por dónde empezar Requiere nivel 7 Este podemos subir Vale, de arriba para abajo Entonces Dispara Una flecha Que ataca A un enemigo Aumenta tu habilidad Si ya te muevas bien Tú durante un corto periodo de tiempo Nada, esta me gusta más Ya tenemos Ya tenemos más puntos Y tú No sé si la puedes arrastrar Por aquí Eso es Estas son de arquero De mago Y de guerrero Aunque podemos hacer cruces Por lo que se ve Aunque hayamos elegido Un personaje arquero Para comenzar Podemos hacerlo guerrero Si nos da la gana Interesante A ver, tira por aquí abajo Lo bueno es que No nos piden flechas Al menos para atacar Si no A ver dónde las he sacado Eh, que aquí no veo nada No sé si se ha bujeado Es que está dentro de algún sitio Debe ser que está dentro De algún sitio ahí Porque aquí Yo no veo nada A ver, tira para abajo Me dejas Es que como algo Un asombro por ahí encima Que no me deja ver Tú dale, hay que subir ya de nivel Venga Cascito Eso, es otro nivel Los zombies Seguen siendo de nivel 1 Algo más Más enemigos por acá Mira Ya la experiencia Ya casi ni se mueve De hecho De hecho la experiencia Allí No se mueve nada Ahí tenemos la salida Mira tú Tú tira por acá entonces A ver qué más hay Pensaba que igual Nos encontrábamos Con algún Bosecillo Algún enemigo Así un poquito complicado Se ve que no Se ve que no No hay nada Ahí salimos del mapa Eh, compre eso Y si quiero salir de aquí ¿Qué? Debería de dejarme Tira yo, ¿no? Vamos para acá Pero no me va No me deja avanzar más No sé por qué Pero no me deja avanzar más A ver qué hace esto Ah, nos lleva aquí Abrar Continuar Abrir Esto no se podrá vender ¿No? ¿Qué más no tengo? A ver Un mercader Capri no Debería de ser Uno de estos Por ejemplo Trade Que me dejarás vender Ah, ahora sí ¿Ves? Ya si le damos encima Tres monedas Cinco Una pera Porque es un buen escudo Este creo que no lo identifiques Este ya no Este En ver Si no lo identificamos Igual Vale Mejor Es identificarlo Este Véndeme lo que es básico Fuerza tres Este Véndelo Mira Tenemos este de aquí Que debería de ser mejor Fuerza tres Armadura Incrementada Por un 14% Y aquí Este otro Más uno De la generalización De mana Y Más 16 De Encontrar un objeto Mágico Bueno Este para vender También Vale A ver Por acá Aquí tenemos un puntito más No sé si Este se le puede Level up Mira Para hacer más daño No he probado Ni siquiera la habilidad Dispor una flecha Que atraviesa los enemigos Aura Mejor esta si puedes Para que haga más daño Por lo menos Tú Este lo vamos a vender Y Este requiere fuerza tres Con lo cual Vamos a ver Personajete mío Eras Aquí no Aquí Uno de fuerza Tres A destreza Y Uno vitalidad Eso Eso Ahora si Equipamos Y volvemos a hablar Con el amigo Y Toma Para ti Y para ti Listos Más de la historia Que nos cuenta Por acá Y tocaría continuar Lo que pasa aquí No sé ¿A qué me pida Nos toca ir ahora? Garden De nivel 1 Es que habría que Pasar Pero Ya vimos allí Que nos da problemas El cruzar el portal Que es lo que me fastidia El resto ya Vemos como Sigue como lo dejamos No hay más enemigos Y nada No nos vuelven a salir Pensaba que igual salían Se ve que no Habría que averiguar Cómo cruzar el portal Porque a mí no me lo permiten Y nada más Nos vemos Chavales